Muy buenas a todos, bienvenidos a una reflexión. No, hombre, no es una reflexión. Estáis viendo ahí que ponía quedadas en Irlanda, correcto. Voy a Irlanda a ver a Fer de Dividend Street. Estoy haciendo el tour de Dividend Street. Fui a Barcelona a ver a Felipe. Tuvimos una quedada allí súper chula. Fuimos unas 45 personas. La verdad que nos fue un poco de las manos. Tuvimos que cortar en un momento dado de aceptar peticiones y ocultamos incluso el vídeo. El vídeo lo hemos vuelto a poner público y estamos aceptando que vuelva a entrar gente en el grupo pero sería para futuras quedadas en las que solamente yo no pueda estar porque no soy de Barcelona pero se va a seguir aceptando. Si queréis entrar en cualquier grupo de Madrid, de Badajoz, de Sevilla o de Barcelona tenéis un link aquí que se llama infolocodeldividendo.com que es donde tenéis que mandar los correos. No es un link, es un correo que tenéis que mandar. Ahí las tres preguntas. ¿Cómo descubristeis la inversión? ¿Cómo descubristeis el canal del Loco del Dividendo? ¿Y cuáles son los vídeos favoritos de Loco del Dividendo para ti? Queremos hacer una quedada en Irlanda. Entendemos que no va a venir tanta gente como en Barcelona pero pensamos que siempre hay mucha gente que ha tenido que irse de España y muchos están trabajando en Irlanda y creemos que sería divertido, tanto Fer como yo, hacer una quedada allí con los expatriados españoles que invertís en dividendos que estéis por allí. Así que nada, la quedada será en Dublín y todo aquel que quiera apuntarse mande un correo con las tres preguntas. ¿Cómo descubristeis la inversión? ¿Cómo descubristeis el canal del Loco? ¿Y cuáles son los vídeos favoritos del Loco? Iremos yo y Fer. A lo mejor viene alguien más. Y hasta aquí puedo leer. Espero que tengáis buenas inversiones y un saludo. ¡Suscríbete al canal!